a todas y todos los asistentes a este webinar sobre la situación de los derechos de las mujeres en el contexto de la pandemia. Mi nombre es Ivonne Cifuentes y soy la coordinadora de la sesión de la iniciativa y financiera de la IBEH y les quiero dar una oportunidad de la comunidad. Quisiera mencionar que en el día de hoy con registro de más de mil personas inscritas y que nos encontramos transmitiendo el webinar por Facebook. También le damos que en septiembre los paneles de la Plataforma tienen acceso en en portugueses y españoles, ¿no? Verán sus pantallas. Ivonne, tenemos algunas dificultades con tu audio, tal vez puedes silenciar y habilitar nuevamente, o incluso la cámara, que a veces es una cuestión de conexión de tu hogar. A ver si me escucha nuevamente, mejor. Ahora, perfecto, perfecto. Bueno, voy a iniciar nuevamente brevemente desde donde quedé. Quisiera mencionar que en el día de hoy contamos con un registro de más de mil personas inscritas y que entramos en el día de hoy contamos que quienes se participan de la plataforma de Zoom tienen acceso a la internet en inglés, no se volve a ver. Ay, que está afortunado. Nuevamente tenemos dificultades con el audio, Ivonne. Sí, tengo teléfono, vamos a ver si denme un momento. Sí, tengo teléfono. ¿Me escuchan ahora? ¿Mejor? Sí, ahí te escuchamos, Ivonne. La tercera coincida. Perdón por los inconvenientes. Les quiero recordar que pueden acceder a los diferentes idiomas en los que hoy podemos compartir esta transmisión que es inglés, portugués y español. Verán en sus pantallas un ícono donde pueden seleccionar el canal según el idioma en el que deseen escuchar las presentaciones. En el marco de su mandato, la CIDH instaló el pasado 27 de marzo la Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna Integrada para la Pandemia del COVID-19 o SACROI COVID-19. Uno de los resultados principales de la SACROI es la resolución 01-20, Pandemia y Derechos Humanos en las Américas, y la resolución 04-20, Derechos Humanos de las Personas con COVID-19. Así como una serie de acciones entre las que se destaca la creación de un sitio multimedia especializado, la publicación de comunicados de prensa y la planificación del ciclo de webinars. Este evento es parte de un ciclo de seminarios organizados por la CIDH en el marco de su Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada a la Crisis en Relación con la Pandemia SACROI COVID-19 por sus siglas, que tendrá una duración de 24 semanas. El objetivo del ciclo es abordar los estándares internacionales e interamericanos con respecto a los efectos de la pandemia y las medidas adoptadas por los estados para su atención y contención en la situación de los derechos humanos en el hemisferio. En esta ocasión, en esta sesión particularmente, se espera contar con un intercambio rico en torno a la situación de los derechos humanos de las mujeres en el contexto de la pandemia. Y para ello, tenemos el placer de contar con referentes y representantes claves de la región que brindarán su reflexión sobre dicha temática. Para comenzar, quisiera darle la bienvenida a nuestro panel. ¿Quién lo integra? Soledad García Muñoz, relatora especial sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la CIDH. Amanda Magri, directora de Women and Able International. Nelsi Maricela Kuchay, coordinadora de la Red Nacional de Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana en México. Marinesta Silva Barbosa, profesora universitaria y especialista en salud pública. Desafortunadamente, en el día de hoy, la relatora Margaret Macaulay no nos puede acompañar, pero contamos con la presencia de la relatora especial sobre descasualidad García Muñoz en representación de la CIDH. La crisis sanitaria provocada por la pandemia, COVID-19, ha profundizado la discriminación estructural y la desigualdad histórica a la que están expuestos los diferentes grupos vulnerables. En particular, en lo que respecta a los derechos de las mujeres y las niñas, ha profundizado las desigualdades económicas y sociales ya existentes. En este sentido, la CIDH ha acompañado con preocupación, a través de sus diversos mecanismos de monitoreo y de las herramientas de su mandato, las cifras que han demostrado el incremento de las denuncias de violencia intrafamiliar tras el establecimiento de las medidas de confinamiento y de distanciamiento social adoptadas, las cuales han sido impuestas por las autoridades para la contención del contagio del COVID-19 en los países de la región. En este marco, la CIDH reconoce los desafíos actuales que enfrentan los estados en la contención de la pandemia, por lo que reitera la necesidad de adoptar medidas que aseguren la incorporación de la perspectiva de género a partir de un enfoque intersectorial. Concretamente, la metodología del webinar de hoy supone un diálogo entre las expositoras, contando cada una con 10 minutos para brindar sus perspectivas. Asimismo, contaremos con un equipo de especialistas de la CIDH que responderán sus preguntas en tiempo real, así que les invitamos a que puedan escribir en el ícono que aparece en sus pantallas. A lo largo del webinar se recogerán algunas preguntas para una ronda final de participación y reflexión de los panelistas. Sin más, les debo la palabra a Soledad García Muñoz, relatora especial sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la CIDH. Soledad. Hola, muy buenas tardes. Gracias, Yvonne. Es un gran gusto compartir contigo como moderadora este importante webinar en el marco de la SACROID COVID-19 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Quisiera saludar a toda la audiencia y muy sororalmente a las colegas con las que comparto este panel, igualmente al equipo técnico de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión, cuyo esfuerzo, por supuesto, es fundamental para la realización de este webinar. Y también quiero agradecer la oportunidad de representar a la Comisión, con muy especialmente a la Relatoría sobre Derechos Humanos de las Mujeres y a su relatora, la comisionada Margaret May McCauley, de Jamaica. Un agradecimiento especial también a la abogada Ana Almeida por todo su apoyo. Lamentando mucho que la comisionada no haya podido estar. Me honra sobremanera a su delegación. Y ella me ha pedido que les transmita un mensaje especial sobre lo que esto significa. Ni más ni menos que una manifestación de su apuesta a la interseccionalidad y dimensión transversal de género, con la que debemos trabajar en la comisión de manera muy clara en materia de esta. De hecho, junto con la indivisibilidad y la progresividad, el género, en su concepto amplio que alcanza tanto a las mujeres cisgénero como a las mujeres trans y LGTBI y más, junto al de diversidad e interseccionalidad, son enfoques transversales también del trabajo de la redesca, cuyo sombrero obviamente también llevo en este webinar. Se trata de la segunda relatoría especial que ha creado la Comisión Interamericana en toda su historia. La semana próxima hará tres años que asumí en este cargo y trabajamos de manera interseccional con todas las relatorías temáticas y de país a cargo de comisionadas y comisionados, como también con la Relatoría de Libertad de Expresión y con todas las áreas de la Secretaría Ejecutiva, así como con otras de la OEA. Como redesca, también integro el Grupo de Trabajo de San Salvador de la OEA y quiero aprovechar este momento también tan especial y tan difícil que estamos viviendo para antes de comenzar a fondo con el tema que hoy me ocupa. En nombre de la Comisión, enviar un abrazo a toda la Comisión y a su personal. La agenda de la redesca es holística y es multidimensional, como lo es la pobreza y la desigualdad que están en el paraguas de todo el mandato y de toda la Comisión, desde que trabajamos para la promoción y protección de todos los derechos y temas de esta. Como decía Ivonne, en particular en lo que respecta a los derechos de las mujeres y las niñas, esta crisis sanitaria, económica y social ha profundizado las desigualdades económicas y sociales existentes. Las mujeres y las niñas suelen ser las más afectadas por las responsabilidades de cuidado cuando las escuelas cierran y las personas que integran sus familias se enferman. Corren un mayor riesgo de sufrir violencia doméstica y se ven desproporcionadamente desfavorecidas por un acceso reducido a los servicios de salud sexual y reproductiva. Dado que las mujeres están excesivamente representadas en la economía no estructurada, se ven más afectadas por las pérdidas de ingresos en épocas de inestabilidad económica. Me estoy dando cuenta, quizá voy un poquito rápido, voy a bajar un poquito el ritmo por las intérpretes, Ivonne, así que te pido que me des algún minutito de descuento. Desde el brote de COVID-19, los nuevos datos e informes de quienes están en primera línea han demostrado que se han intensificado todos los tipos de violencia, contra las mujeres y las niñas, en particular la violencia en los hogares. En el Brasil, el Ministerio de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos registró un aumento del 17% en las denuncias de violencia de género tres semanas después de las medidas para condenar la epidemia. En el Perú, las autoridades han informado de que durante los primeros 17 días de reclusión, 34 mujeres, incluidas 27 niñas, fueron víctimas de abusos sexuales. En México, se registró un aumento del 77% en el número de mujeres en los centros de acogida entre marzo y mayo de 2020. El confinamiento alimenta la tensión y el estrés, que genera las preocupaciones sobre la seguridad, la salud, el dinero. El refugio también refuerza el aislamiento de las mujeres que tienen parejas violentas, separándolas de las personas y recursos que mejor pueden ayudarlas. Paralelamente, a medida que los sistemas de salud son llevados al límite, los refugios para la violencia en el hogar también están alcanzando su máxima capacidad, lo que hace aún más difícil que los estados ofrezcan una respuesta adecuada con sus limitados recursos. Aunque la pandemia es un fenómeno nuevo y las cifras son difíciles de interpretar, en cuanto a sus motivaciones y sus consecuencias, lo cierto es que las violencias de género contra las mujeres no son un fenómeno nuevo. En la región, las mujeres siguen enfrentándose a graves problemas para lograr el pleno respeto y protección de sus derechos fundamentales en un contexto de violencia estructural y endémica y de discriminación contra ellas. En particular, los altos índices de feminicidios, desapariciones, hostigamiento y violencia sexual, entre otras formas de violencia, así como la existencia de otros serios obstáculos, impiden que las mujeres y niñas tengan acceso oportuno a la justicia sin discriminación, así como una reparación y protección integral contra estos actos. A pesar de los esfuerzos de los estados de la región por respetar y garantizar los derechos de las mujeres, las niñas y las adolescentes, estos siguen enfrentando numerosos desafíos en el cumplimiento de sus obligaciones de responder eficaz y adecuadamente a la discriminación, la desigualdad y la violencia históricas e estructurales contra las mujeres, las niñas y las adolescentes. El derecho de las mujeres, niñas y adolescentes a vivir una vida libre de violencia es un principio fundamental del sistema universal y regional de derechos humanos que queda perfectamente asentado en la Convención SIDO, en la Convención de Belén do Pará o la Convención sobre los Derechos del Niño, Niña y Adolescente que buscan proteger de manera permanente el bienestar y el desarrollo integral tomando como principio regulador de esos instrumentos el interés superior de los niños y las niñas como el pleno aprovechamiento de sus potencialidades. La atención prestada a COVID-19 no suspende las obligaciones reforzadas de los estados de abordar la violencia de género que sufren miles de mujeres y niñas, incluidas las mujeres transexuales y las personas intersexuales de la región y por el contrario, exige que se adopten medidas más estrictas para reducir al mínimo los efectos que esta nueva crisis sanitaria tiene en ellas. Sin este enfoque diferencial, la mitad de la población quedará sin protección efectiva durante la crisis generada por la pandemia, lo que tendrá efectos a largo plazo que persistirán una vez superada la crisis sanitaria y llevará a las mujeres y las niñas a una mayor exclusión y a situaciones de discriminación en América. Tres cuestiones han sido centrales en el enfoque de la Comisión sobre la Pandemia y su impacto en la vida de las mujeres y las niñas. En primer lugar, la violencia doméstica, teniendo en cuenta que muchas de las víctimas se ven ahora obligadas a vivir con sus agresores. En segundo lugar, la violencia sexual, que no solo afecta de manera desproporcionada a las niñas y adolescentes en sus hogares, sino que también aumenta en las calles, donde la reducción del movimiento de personas ha dado lugar a ataques. Por último, los efectos económicos, que afectan particularmente a las trabajadoras del sector informal de la economía, así como a las trabajadoras domésticas y a otras categorías de trabajadoras especialmente afectadas. En este sentido, los Estados deben garantizar que los mecanismos de protección donde las mujeres y las niñas víctimas de la violencia sigan siendo accesibles durante las medidas de restricción de la movilidad y la cuarentena. También los mecanismos tradicionales de respuesta a la violencia de género deben adaptarse a un nuevo contexto, como por ejemplo, los canales de comunicación alternativos, conjuntamente con las líneas telefónicas de emergencia, así como el fortalecimiento de las redes comunitarias con el objeto de ampliar los mecanismos de denuncia, así como las órdenes de protección, en particular durante el periodo de reclusión y mientras duren las restricciones de movimiento. Por otra parte, los Estados deben garantizar la disponibilidad de refugios y albergues para que las mujeres víctimas de violencias en el contexto familiar, en los que se den las condiciones para adoptar medidas de prevención del contagio. Las repercusiones económicas también se han dejado sentir de manera desproporcionada en las mujeres y en las niñas. Las mujeres de América Latina y el Caribe, por ejemplo, ya dedicaban casi tres veces más tiempo al trabajo de cuidados no remunerado en comparación con los hombres antes de la pandemia. Solo el 67% de las mujeres de América Latina y el Caribe participan en la fuerza de trabajo formal en comparación con el 93% de los hombres y más de 126 millones trabajan en el sector informal. La mayoría de ellas trabajan en los sectores y servicios de bajos ingresos y se enfrentan a más barreras para acceder a las opciones de teletrabajo y o para generar ingresos a través del trabajo remunerado. Por último, en el marco de las medidas de confinamiento para hacer frente y prevenir los efectos de la pandemia, se han suspendido y restringido algunos derechos y en otros casos se han declarado estados de excepción, calamidad pública, emergencia sanitaria, mediante decretos presidenciales y otros reglamentos para proteger la salud pública y prevenir el aumento de las infecciones. Esas medidas han dado lugar a recortes presupuestarios para las políticas de salud centradas en las mujeres y las niñas. A la ausencia de capital humano como recursos materiales y tecnológicos debido a la reasignación a secciones médicas directamente relacionadas con la pandemia, al cierre de clínicas especializadas en salud sexual y reproductiva y a la escasez de métodos anticonceptivos y medicamentos específicos relacionados con la salud reproductiva de las mujeres y de las niñas. También es preocupante la suspensión temporal de los programas de atención prenatal y de los programas educativos para la prevención de las infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH. Por todo ello, los estados deben tener en cuenta que esas medidas, en particular las que se traducen en restricciones de derechos o garantías, deben cumplir con el principio pro persona, y aquí yo añadiría, y pro mujeres. Así mismo, deberán estar alineadas con los principios de proporcionalidad, temporalidad, y deben tener como propósito legítimo el estricto cumplimiento de los objetivos de salud pública y la protección integral, como la atención adecuada y oportuna a la población, por encima de cualquier otra consideración o interés de carácter público o privado. Para ir terminando, quisiera decir que existe una necesidad urgente de reforzar la protección especial para hacer frente a las múltiples formas de violencia y discriminación que sufren las mujeres y las niñas en las Américas. En particular destaco a los estados su responsabilidad de ser garantes de esa protección especial y el compromiso necesario de seguir avanzando para erradicar estos comportamientos nocivos y perjudiciales para garantizar la plena vigencia de todos sus derechos en su interdependencia, en su indivisibilidad. Una vez más, muchísimas gracias a todas las panelistas por tomarse el tiempo de compartir sus experiencias con nosotras y espero que este seminario web sea muy fructífero para los derechos de las humanas. Muchas gracias. Muchas gracias, Soledad, por tu intervención. ¿Me escuchan? Perfecto. Ahora quisiera ofrecerle la palabra a Amanda McRae, directora de Women and Able International. Por favor, Amanda. Hola, buenas tardes. I only speak a little bit of Spanish, so thank you for your patience today and listening to my presentation in English and translated. My name is Amanda McRae. I am the director of United Nations Advocacy at Women Enabled International. Our organization works at the intersection of gender and disability to advance the rights of women and girls with disabilities, specifically worldwide. And increasingly in our work, we are also having an expansive definition of gender to include non-binary persons with disabilities and gender non-conforming persons with disabilities as well. And I'll talk about that in some of the COVID work that we have done. Women and girls with dis- there are at least 1 billion people with disabilities in the world, and women with disabilities are more than half of that. They are also nearly 1 in 5 men and women worldwide. So we're not talking about a small group of individuals here. We're talking about a significant part of the women's rights movement and of the population of women. Women with disabilities face unique and disproportionate violations of their rights, even during normal times, because of discrimination that exists at the intersection of gender and disability. So in particular, women with disabilities face increased violations of their sexual and reproductive health and rights, whether that be forced sterilization and forced abortion, discrimination and stereotypes in their access to maternal health services or other services related to sexual and reproductive health, or the lack of accessibility of all of those services, information, and goods that lead to a healthy sex life and healthy reproduction. Additionally, even during normal times, women with disabilities face higher rates of violence than do men with disabilities or other women. And they also face unique forms of violence. So for instance, the withholding of medication or assistance needed to meet basic needs, increased institutionalization in long-term residential care institutions or psychiatric hospitals, and also forced medication within those contexts as well. And then finally, but not exclusively, women with disabilities also face increased barriers to participation and inclusion. We are not represented proportionally in either the disability rights movement or the women's rights movement. And as a result, laws and policies and practices meant to ensure the rights of women and of persons with disabilities rarely include women with disabilities in them. So all of this carries over into the context of the coronavirus, to the context of COVID-19. In the initial days in March, when COVID-19 started to have a broad impact outside of the few hotspots that had been initially identified, women-enabled found a few gaps in the initial response to this crisis as it affected the intersection of gender and disability. Namely, as we see elsewhere, whereas people with disabilities were sometimes being considered and women were frequently being considered in the response, rarely was that intersection also included. As part of that, our response to this crisis, we decided to conduct a global survey of women, girls, non-binary, and gender non-conforming persons with disabilities to get a sense of the issues that were particularly impacting them because of their gender and disability and to start thinking about how a human rights-based response could help improve that response. We received, in March and April, 100 responses from women, non-binary, and gender non-conforming persons with disabilities from around the world. And more than half of those responses came from the Americas, including about 20 from the U.S., about 20 from Mexico, and about 20 from South and Central America as well. So we had a really robust participation from this region. Overall, we found that COVID-19 and the measures that have been taken by health care providers and by governments to address this pandemic have had a disproportionate impact on women, non-binary, and gender non-conforming persons with disabilities. And it's really the stigma, stereotypes, and discrimination that existed before the pandemic related to gender and disability that have been exacerbated by this crisis, leading to what we saw as significant rights abuses. So there are three kind of main findings from our report that I'll summarize for you all. And we also have our report in English on our website and a summary of our report in Spanish also at womenenabled.org. But first of all, our first finding was that there has been and continues to be a systemic devaluing of the lives of both women and persons with disabilities. And at that intersection, some real fear about what COVID-19 means for this population. In particular, more than half of the people we surveyed expressed that they either had had trouble accessing COVID-19 treatment and testing, or that they feared they would, either because of their gender or gender identity, or because of their disability. Many expressed fears about the rationing of health care in particular. And by that, I mean that if there isn't enough health care for everyone who needs it, that people with disabilities, and particularly women, non-binary, gender non-conforming with disabilities will be deprioritized in receiving that care, such that they will not get COVID-19 treatment or other health care services that they needed. Secondly, we found that accessibility, inclusion, and meeting the particular needs at the intersection of gender and disability were afterthoughts in the response overall. Related specifically, for instance, to sexual and reproductive health services, we had women reporting to us that they had been moved to telehealth services, services by phone with their providers, without those providers thinking about, for instance, that someone might be deaf or hard of hearing, and need some support to participate. That someone may have a chronic illness that may be exacerbating issues related to, for instance, a pregnancy, such that seeing that person in person, or spending more time with that person, might be needed, and that things like access to medications or to menopause treatment was not prioritized for this group in the way that it should have been. And in particular, we saw in the U.S., in the city where I live, in New York City, policies adopted immediately after the crisis hit us here that said that only people who were pregnant could come into childbirth facilities, and they would have to birth alone. Those types of policies did not even think about the fact that women with disabilities and pregnant people with disabilities more broadly might need support people, not only for comfort. I can't imagine having given birth without my partner there with me, but also for things like the ability to communicate with providers, the ability to understand forms, and particularly in the context of a healthcare system that's overstretched and unlikely to be able to accommodate these individuals, that that support was very much needed. Additionally, we also saw in the U.S. and in other countries around the world that access to SRA, sexual and reproductive health services like abortion, was being deemed non-essential. And when that happens, groups like women with disabilities who already face financial restraints in accessing those services, physical restraints in accessing those services, are going to be disproportionately affected by those services becoming even less accessible to all people. Within that as well, the systems of support for people with disabilities really evaporated because of the measures taken around this crisis. Disability support services were not always included in the list of essential services needed during the pandemic, which meant that caregivers and providers of those services didn't have the freedom to go into work every day, didn't have priority access to personal protective equipment that would have kept themselves and the people they were providing those services to safe from COVID-19. And this was a really big deal that particularly impacted women with disabilities. I'll talk about that in a second. But beyond that, social distancing measures and the emphasis on social distancing also meant that people in our survey said that they were having less contact with family members, friends, and members of their community who used to provide informal support and informal help to them in their daily lives. What that meant was that these individuals were having increased trouble meeting their basic needs, whether that was access to the grocery store and to food, whether that was access to menstrual hygiene products, or even just the ability to take a shower or to bathe. Those things were all becoming increasingly difficult for this group. And this was way back in March and April. We are only beginning to hear how that has increased and how that is playing out now. But what this means is that for these individuals, independent living and the ability to live in the lives on their own to take care of their own needs has become jeopardized, particularly for women with disabilities who may struggle to live independently already due to disparities in their access to employment or education, and also their kind of gendered expectations about their dependence on others or their role as caregivers might mean that they themselves are more impacted by these other things. And then finally, and I know my time is coming to an end, women with disabilities, nearly a quarter of them shared that they were experiencing an increased risk to their personal safety. So for instance, an increased risk of violence. For some, this is because they were trapped in homes with people who were not necessarily friendly to them based on their disability or their gender or gender identity. Others shared that because of their increased reliance on informal system support, like family members, friends, and their community, there were kind of tensions being exacerbated within their homes. And there were also things happening like family members withholding medications or assistance because they were mad at the person who was there. And that's itself a form of violence. And then finally, people shared with us that disability-related stigma in their communities meant that people thought that they were more likely to be carriers of COVID-19 or to have COVID-19, which meant when they did go out into public, people were showing fear of them, were being aggressive towards them. We had one woman in Colombia who described to us that when she went to a bank, people were backing away from her. They were telling her to go home. They were saying, please, you might have COVID-19. Why are you here? And that happens to all people with disabilities, but particularly for women, non-binary, gender non-conforming with disabilities. Their gender further exacerbates the fear and the vulnerability they might have in their situations. So I mostly want to leave it there. We also provided a number of recommendations to states, healthcare providers, gender-based violence service providers as part of our report. And we have plans now to dive deeper with organizations around the world, including in Latin America, into the lived experiences of people with disabilities during this crisis to ensure that their rights are being fully respected, protected, and fulfilled. So thank you. Thank you, Amanda, so much for your participation in this impressive old information that you present to us. Perhaps you can share with us in the comment section the report that you mentioned. Before, and especially this summer in Spanish, will be also really appreciated for the participants. Thank you, Amanda, once again. Solamente quiero recordarles que tenemos en este momento 300 personas conectadas que podemos, que estamos ofreciendo interpretación en tres idiomas. Así que los incentivo a que hagan sus preguntas en la sección de comentarios, de preguntas. Y mientras que tenemos más participación, le quisiera dar la bienvenida a María Inés. María Inés es, María Inés de Silva Barbosa, perdón. María Inés de Silva Barbosa, es profesora universitaria y especialista en salud pública. Por favor, María Inés, la palabra es tuya. María Inés de Silva Barbosa, es profesora universitaria y especialista en salud pública. Por favor, María Inés de Silva Barbosa, es profesora universitaria y especialista en salud pública. Y de reconocimiento de los desafíos que enfrentamos en cuanto sociedad. Yo voy compartir con ustedes un pequeño trecho de un poema, feita en homenaje a una intelectual académica negra, que fue asesinada en 1995 vítima del ahora considerado feminicidio, porque ella orientaba y defendía una amiga que era vítima de violencia doméstica. Por eso trago, porque vivemos en actualidad, problemas sérios en relación a violencia doméstica, en función del confinamiento y distanciamiento social, conforme ya fue mencionado anteriormente. Este poema dedicado a María Beatriz Nascimento fue hecho por Conceicción Evaristo, por la poética de Conceicción Evaristo. El se llama La noche no En este contexto de pandemia, y tratando de este tema, de los derechos de las mujeres en el contexto de la epidemia, es importante inserirlo y interconectá-lo, inclusive con temas anteriormente tratados en este espacio. Cito algunos. Racismo y discriminación contra personas afrodescendientes en las Américas, en el contexto de la COVID-19. Situación de los derechos humanos de niños, de niños, de niños, de niños, de crianças, que perceber que estamos en relación a salud, en un sistema complejo, que se interconectan sobre el punto de vista de tratar los temas de forma isolada, con una mentalidad de lo que fue la salud pública en el pasado, donde se agían por programas sin considerar la interconexión, sin mirar la complejidad como sistema. Y es importante, al estarmos discutiendo este tema, refletiendo sobre este tema, también dialogarmos, existe un diálogo necesario que se hace, hablando de los contextos de las Américas, de las políticas pensadas, elaboradas, implantadas e implementadas pela Organización Panamericana de Saúde. Como este diálogo e esta reflexión se insere en la política de salud para las mujeres, por ejemplo, en las políticas de etnia que envolvem indígenas, afrodescendentes, Roma y otros grupos étnicos. No proceso de formación de personal, tenemos necesidad de estarmos olhando estas distintas interfaces del mismo problema. Tomo como un ejemplo, y creo que es un ejemplo icónico, el sistema único de salud en Brasil, de acceso universal y igualitario, garantido constitucionalmente. Todavía, al considerarmos los determinantes sociales, al comprender que vivemos en una sociedad que se embasa en género, raça y clase, y aquí entendido raça, en cuanto a una construcción social, leía ese racismo. Pero tenemos un sistema que dice que el acceso es universal. Todavía, fue y es necesario, haciendo un recorte para las poblaciones que sufren el impacto del racismo, hacer políticas o llamar atención para determinadas situaciones y el impacto que el racismo hace, junto con los otros determinantes sociales, en los determinantes sociales, en el acceso, en la garantía del derecho, tanto en el acceso, en la forma como es tratado, incluso en el acceso geográfico, tener unidad de salud donde yo pueda dispor. Para além de esa disponibilidad geográfica, es necesario discutir la accesibilidad, como soy tratada, como soy acogida, como soy considerada dentro de ese sistema. Y ahí a importancia, muchas veces negligenciada, dos dados desagregados. Muitas veces somos acusados e acusadas de racializarmos esa discusión. No, a sociedad está racializada. Y también en esa racialización hay que se comprender el papel de ser blanco en ese contexto. Porque cuando pensamos en etnia, estamos pensando en otro. O blanco no se considera etnia. ¿Quién tiene que ser? Porque el blanco es universal. Está sobre la égide de la supremacia racial blanca. ¿Quién tiene que ser? ¿Receber etiqueta? Es el otro. Entonces, si no hubiera una voluntad política de desracializar, desconstruir, perceber como eso interfere en la garantía del derecho humano a la salud, no avance. Entonces, tenemos que considerar ese momento que exige una respuesta, exige un pano que lleve eso en cuenta y exige yo tener conocimiento de eso. Si no tengo conocimiento total en términos de datos desagregados, tengo que hacer aproximaciones. Muchas veces, en los países, cuando se coloca la necesidad de desagregarnos los datos, pero no está hecho aún, tenemos dificultades. Enfim, todos nosotros que vivemos en un determinado país, en una determinada ciudad, sabemos donde moran los pobres. Sabemos donde están los pobres indígenas. Sabemos donde está la población negra. Entonces, necesariamente, tengo que tener políticas que percebamos esto. Entonces, estamos, de fato, viviendo una crisis que es decorrente. La pandemia viene y trae esto y coloca en nuestra mesa, de forma contundente. Pero esta crisis, este ovo da serpente, ya viene siendo gestado. Ya viene siendo gestado con esta crisis de hegemonía neoliberal, de una economía de mercado que se admitía sin falhas, pero que está desabando. Esto muestra que este tipo de sociedad, este tipo de economía, de forma de gestar a riqueza socialmente construída, no es capaz de proteger a população, en una hora dessas. Entonces, estamos realmente diante de grandes desafíos y de mudanza de perspectiva. Cuando se pega los movimientos de mujeres indígenas en la región, de las mujeres roma, de las mujeres afrodescendentes, ¿qué está se pleiteando? Una sociedad donde la base sea el bien vivir, por respecto a la naturaleza, por respecto a la diversidad. Son otras formaciones. Y eso implica que existe un embate de distintos proyectos políticos. Pero estas son formaciones que voy a alcanzar en medio y largo plazo. Ahora necesito tener un plan que dé respuesta a esto. ¿Quién está, en general, dando respuesta? Es la propia comunidad. Son las organizaciones de mujeres, son los movimientos que están dando respuesta, una respuesta que el Estado debería dar. Por eso volto, en el campo de salud, la Organización Panamericana de salud, los Estados están sentados, asentados allí. En la OEA, los Estados están asentados allí. Entonces, este diálogo necesario, ¿de qué respuestas vamos dar? Y ya fue recordado por las que me antecedieron. Educación. Trabalho. Tenemos datos aquí en Brasil, por ejemplo, más recientes, que quien más está se infectando son los trabajadores y trabajadoras que toman ônibus. Porque van a pegar ônibus cheio, sin condiciones de... Es la mejor receita para ser infectado. Ahí algunas medidas que fueron tomadas fueron a reducir el número de ônibus. Muitas veces más que mejorar, va a peor. Porque esas son personas, son grupos populacionais, que no pueden negociar y hacer home office. ¿Quién negociamos somos nosotros? Pero esa población va a tener que tomar ônibus, va a tener que tomar metro. Entonces, esas son respuestas, y son respuestas en cuanto políticas públicas. Importante esas organizaciones de comunidades, importantísimas. Pero la respuesta tiene que ser una respuesta de Estado. Política pública. Por eso llamaba atención, en el caso del Brasil, del sistema único de salud, donde tenemos desde algún tiempo considerado el racismo como uno de los determinantes, vejam ahora la crisis que está afectando los pueblos indígenas. Recentemente perdemos una gran lideranza indígena guaritana. Estamos en un país en que se habló más de 280 línguas. Todos con el derecho de acceso universal e igualitario a todas las aciones y servicios de salud. Entonces, también tenemos que organizar el sistema, la gestión, el proceso de formación para dar respuesta a esto. Que capacidad instalada tenemos de gestión para dar respuesta al tamaño del desafío que está puesto. Y es en esto que tenemos que estar, en este momento, nos assentando. ¿Cuál el papel y participación efectiva de los movimientos sociales, sea de hombres, mujeres, organizaciones no gubernamentales, pero de forma frecuente, sistemática? Y por eso, volto a experiencia brasileira donde tenemos conselhos en distintos niveles de gestión, municipal, estadual, federal, en que hay participación de la sociedad civil. 50% de los assentos. Y que deliberan sobre la política. No son consultivos, son deliberativos. ¿Temos desafío? Temos. Y ahí son puntos que deberíamos estar se debruzando. No da para pasar de forma superficial. Nos estamos diante de sistemas de salud que no garante a saúde como direito. A imensa maioria deles no garante como direito. Y cuando yo estoy hablando de acceso universal, existe una distinción entre ese conceito y el conceito de cobertura universal. Cobertura universal significa que yo puedo tener un pacote de servicios, pero yo no garanto a integralidad de la atención de los derechos a salud. Esa es una discusión que la Comisión Interamericana de Direitos Humanos tiene que enfrentar. Tiene que enfrentar. Porque nosotros estamos en el ámbito de derechos humanos que es una conquista histórica de la humanidad. Y de como yo tratar la diversidad no transformándola, no transmutándola en desigualdades. Como que yo avancio para una perspectiva de una sociedad efectivamente intercultural. Esas son discusiones que nosotros tenemos que aprofundar. Porque ellas son desafiantes para que lleguemos a eso nosotros también nos desconstruiremos. Porque nosotros fuimos formados y formatados en una determinada forma de pensar y de ver el otro. El otro está distante. Yo moro en un bairro aquí en Salvador, a Barra, considerado un bairro de clase media. Son pocos los negros y negras aquí. Ahora, yo ando, no ando 10 minutos, yo voy a tener una comunidad negra inmensa dentro de Salvador. Que tiene 80% de población negra, 20% de población branca, pero no está en las estructuras de poder. Esos son los desafíos que están colocados para nosotros diante de ese enunciado de la situación de las mujeres en el contexto de la epidemia. Viene todo eso junto. Viene el sistema educacional. Con quien yo dejo mis hijos. Funcionamiento de creches. La violencia. La falta de recursos. Si nosotros pegamos el recurso que está el gobierno brasileño implementando, emergencial. La forma de distribuirlos podría ser de otra forma. Yo no necesitaría expor a las personas a filas inmensas. Pero yo quiero marcar politicamente y demostrar que estoy haciendo. Entonces, esos son los desafíos. Marinez, perdóname interrumpirte. El tiempo está terminando. Perdón. Muchas gracias por tu intervención. Aparte, muy lindo como iniciaste tu intervención con el poema que nos leíste. Gracias. Sin embargo, los desafíos que nos presentas son enormes. le quiero dar la bienvenida a Nelsi. Nelsi Marisela Cuchay, coordinadora de la Red Nacional de Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana México. Nelsi, la palabra es tuya. Bienvenida. Muchas gracias por esta invitación. A nombre de la Red Nacional de Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana, damos las gracias a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por invitarnos a traer nuestra voz en este espacio. Vamos a dar un panorama general de nuestra trayectoria en la lucha por nuestros derechos, en la que tenemos ya 17 años de trayectoria, lucha y construcción de una agenda para el reconocimiento de nuestros derechos y nuestras demandas. En ese sentido, les voy a dar un panorama en el contexto actual en que las Casas de la Mujer Indígena estamos viviendo y enfrentando ante las medidas de emergencia impuestas a partir de la pandemia de COVID-19. A partir del recorte presupuestal que se hizo a las Casas de las Mujeres Indígenas por parte del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas al presupuesto anual que se orienta a la atención de la violencia contra las mujeres indígenas y a la salud sexual y reproductiva, la Red Nacional nos hemos movilizado, hemos iniciado todo un proceso de movilización, de gestión e incidencia y defensa en la parte del presupuesto y de nuestros derechos. Esta movilización, esta lucha nos ha implicado como mujeres indígenas de varias regiones sumar esfuerzos extraordinarios que nos hemos puesto a todas las mujeres que integramos estas CAMIs. Estas CAMIs, vemos que estamos en una situación de riesgo y confinamiento, ya que nos requirió buscar los medios y recursos para estar conectadas en esta nueva manera de comunicarnos y de incidir en los diferentes espacios. Por lo tanto, pues, como parte de las diversas acciones que hemos estado realizando, pues, hemos recopilado, ¿no? y representando también la problemática que estamos pasando ante las distintas instancias mismas, que aquí les vamos a ir como presentando de manera general. Desde el 2008, el Gobierno de México realiza graves reducciones al presupuesto público para atender las desigualdades y la violencia contra las mujeres, producto de la discriminación basada en el género y en los cuales se han agravado por las medidas implementadas durante esta atención del COVID-19 que estamos enfrentando actualmente. Esta reducción, obviamente, nos ha debilitado, entre otras importantes iniciativas, la operación de las Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana, que es un programa mediante el cual estas Casas dirigidas por nosotras, las mujeres indígenas organizadas desde las comunidades, hemos estado brindando servicios diversos a las comunidades indígenas y afromexicanas en situación de violencia y en situación de problemáticas en relación a la salud sexual y reproductiva. en ese sentido, atendemos a las mujeres embarazadas. Todo este enfoque estamos retomando toda la parte de nuestro contexto y nuestra cosmovisión. Por lo mismo, este modelo, considerado en el 2012 como una buena práctica durante la onceava sesión del foro permanente para las cuestiones indígenas de la ONU, ha demostrado ser capaz de lograr el fortalecimiento personal y colectivo de las mujeres indígenas y afromexicanas. Entonces, nuestro liderazgo y el ejercicio de nuestros derechos, mejores de atención en salud materna, salud sexual y reproductiva, prevención de violencia y fortalecimiento de nuestra identidad indígena, nos ha permitido la recuperación de saberes, la recuperación de conocimientos ancestrales y el fortalecimiento de nuestras lenguas indígenas. nuestra cultura. Por lo tanto, nos hemos apropiado de nuestros recursos, valorando nuestros recursos naturales para el uso de la medicina tradicional. Estas formas las hemos construido, los hemos fortalecido con la participación social y política en nuestras comunidades, mostrando la viabilidad de espacios autogestivos y gobernados por nosotras mismas, sin intervención de las autoridades comunitarias ni de las instituciones en la definición de nuestras estrategias. Entonces, este cierre a las fuentes y limitaciones de los presupuestos que se han estado presentando a raíz de este recorte presupuestal del 50% en este año del 2020, nos ha impactado en un promedio prácticamente de 2,500 mujeres indígenas y afromexicanas y sus familias en las comunidades donde estamos ubicadas. Esto en este presente año. Por lo mismo, la pandemia del COVID que ahora está llegando recientemente en nuestras comunidades rurales e indígenas, nos hemos enfrentado incluso a empezar a contagiarnos incluso en las comunidades, vemos que no estamos preparados o no hay una forma de prevención que se tome en cuenta nuestro contexto y que se tome en cuenta el panorama de cómo las comunidades indígenas vivimos en nuestras zonas, ¿no? Si dependemos de estos, obviamente, para estas situaciones, al enfrentar estas estas, estos contagios y esas enfermedades, lo que nosotros hemos visto, nos hemos enfrentado es que hemos acudido a esos recursos naturales que tenemos en nuestras comunidades, como los remedios caseros, como las plantas medicinales que nos pueden ayudar para tratar esa enfermedad y muchas veces, pues, no existe un protocolo, una ruta de atención para esta situación, ¿no? Entonces, se acude a médicos particulares, se acude a, a este, no sé, a estos espacios donde, pues, no hay ningún diagnóstico claro ni seguro, ¿no? Entonces, también hemos visto que, dentro de todo este, este esquema y que hemos, estamos viviendo en nuestras comunidades, hemos visto que prácticamente se están contagiando, principalmente, nuestros, nuestros compañeros, ¿no? que en su mayoría, pues, son quienes salen a trabajar, son quienes están más expuestos, son quienes están viajando constantemente, ¿no? Entonces, es, además, para nosotras las mujeres que ahora nos estamos, como, enfrentando a una sobrecarga de trabajo en nuestras familias, porque además de que somos trabajadoras, somos defensoras, somos, realizamos actividades comunitarias, pues, también, la parte de nuestra, nuestro quehacer en la familia, pues, nos hemos sentido con una sobrecarga, ¿no? Además, la atención de nuestros enfermos, la atención a nuestros hijos, ¿no? Desgraciadamente, algunas integrantes de nuestras casas de la mujer indígena, sí nos hemos pasado por una situación de contagios, de pérdidas, y que hemos tenido estos lamentables fallecimientos, ¿no? Entonces, en nuestras regiones donde operamos nuestras CAMIs, también nos estamos enfrentando con esta problemática de desempleo, ¿no? Y de encarecimiento de la canasta básica, los precios suben, entonces, el ingreso económico sigue lo mismo, está bajando mucho, y todo esto también nos está generando como una cuestión de estrés, de ansiedad, otros síntomas de malestares, de salud, que obviamente nos está afectando a las inquires, ¿no? Problemáticas que, que si de alguna manera no atendemos, pues también, tarde o temprano, no las vamos a poder, este, no vamos a evitar esos posibles riesgos extremos. Por lo mismo, el trabajo que realizamos en las CAMIs para la prevención y atención de la violencia, sí está siendo afectada primero por este recorte, por este recorte presupuestal, y por las medidas sanitarias, ¿no? Que hace que también tengamos que tomar un distanciamiento social y otras medidas restrictivas. Entonces, en este contexto que se haya, pues hemos tenido que disminuir o restringir algunas actividades que sí nos está impactando en la, en la falta de una respuesta oportuna y suficiente a la problemática que estamos enfrentando en nuestras regiones, ¿sí? Estos servicios, además de esos servicios institucionales también que existen en las regiones para la atención de la problemática, el acceso a la justicia, la atención de la violencia hacia las mujeres, como las fiscalías, como los ministerios públicos, se encuentran actualmente cerrados. Entonces, bajo este panorama general, las CAMIs estamos enfrentando esta necesidad de establecer nuevas estrategias para continuar la labor en la defensa de los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia, por lo cual se requiere de nuevas capacidades, de nuevas maneras de usar la tecnología, nuevos mecanismos de comunicación para mantener la difusión, la sensibilización y el, y los mecanismos de protección física y emocional para el grupo de trabajo, ¿no? ofrecer acompañamientos también especializados a las mujeres en la parte legal y psicológica de una manera presencial o a distancia, ¿no? Estas herramientas tecnológicas para el trabajo nos, como que nos busca, nos ayuda a contribuir a la generación de nuevas estrategias comunitarias para la prevención y la atención incluso del tema del COVID-19. Entonces, para eso, pues para ir cerrando, pues se requiere realmente garantizar un presupuesto suficiente para que las organizaciones de mujeres indígenas defensoras de derechos podamos realmente establecer nuevas estrategias ante situaciones de crisis como la que hoy nos impone esta pandemia pandemia y en las que sí nos surge cerrar las brechas de desigualdades que estamos enfrentando para el acceso de la justicia, para el acceso de la atención de la violencia, para la atención de la prevención de muerte materna y aparte también para el uso de nuevas tecnologías. Por lo mismo, pues también, fortalecer nuestras capacidades, nuestras habilidades para poder tener acceso al uso de estas herramientas en la defensa de nuestros derechos de las mujeres indígenas de nuestros pueblos en México. Pues, muchas gracias. Nancy, muchas gracias por tu participación. Me alegra que hayamos podido superar las dificultades técnicas y que hayamos tenido la dicha de tener tu exposición el día de hoy. El equipo de la comisión me comenta que tenemos más de 350 participantes conectados en adición de las personas que están conectadas en este momento siguiendo la transmisión por Facebook. Nuestro equipo de especialistas ya ha respondido 27 preguntas y es hora de dar inicio a esta ronda de preguntas sobre reflexiones. Entonces, invito a todos los panelistas, a todas las panelistas a que la respondan. Tienen tres minutos para hacerlo y las preguntas serían las siguientes. empecemos con la primera. Durante la pandemia se ha reportado un aumento en casos de violación sexual a niñas y adolescentes en algunos estados, así como falta de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva para las víctimas que, como consecuencia de violaciones, resultan embarazadas. ¿Cómo pueden los estados, desde una perspectiva interseccional, garantizar los derechos de las niñas y adolescentes, incluyendo los derechos sexuales y reproductivos en ese contexto de pandemia? Esa sería la primera pregunta. La otra pregunta, si les parece, una vez la formulo y van tomando nota para que podamos tener una discusión más amplia cuando termine de comentarlas. Es la, las participantes han expresado su preocupación por la de las mujeres de libertad en contextos de hacinamiento, es privadas de libertad con una perspectiva interseccional. en general, le doy la palabra a Amanda y quisieras empezar a tu responder poniendo la punta y de la mi ca, miren. Sure. Thank you very much for those questions related to the increase in sexual abuse and lack of access to health services and how we deal with that. One recommendation we made as part of our report was to ensure that health care service providers, specifically sexual and reproductive health, but beyond that too, are screening for gender-based violence even more always, but even more importantly during this time to ensure that women and girls and others who are victims of that violence are getting health services they need, but also getting connected with other services that they may need. It's a really difficult time to be in a situation where you're experiencing violence. And so we also have been recommending that as part of ensuring that disability support services are still exists and still are essential services, that part of the reason for that is that there is someone outside of a woman or girl's home that she has consistent contact with, that she can be reporting in about psychological violence, physical violence, sexual violence, and so on. It's really essential for this population that's been made vulnerable by the situation that they're in, that there is some contact with the outside world and access to other people with whom they can be reporting this violence. And in particular, we've worked with a coalition of organizations to develop a toolkit on addressing domestic violence during this crisis. That's available on the website of Madre, and also I believe on our website and the link that I put in the chat box earlier. So please do take a look at that. I also briefly just want to say that women and girls with disabilities in a long-term residential care institutions are people deprived of their liberty, and that's a population we are particularly concerned about during this crisis. COVID-19 can spread quite quickly in that kind of setting, but also the fact that the regular people monitoring institutions and ensuring rights within those institutions are have less access to them than they did before. So we are likely seeing increases in violence increases and abuse there that may be disproportionately targeted at women and girls with disability. So just in response to that question, I'm going to share that concern too. Thank you very much. Madrenes, would you like to reflect on the questions that you have? In relation to the first question, when we women are victims of sexual violence, we are experiencing in Brazil, in this moment, the case of a woman of 10 years old, who was violent, who has been violent, who has been violent for a long time, and result in a gravidez, with 10 years old. And in our legislation, this is an abortion that is allowed. And in other words, the case of a woman of 10 years old, the hospital that would respond to this care of this care, would be close to this care? If we were close to the team, the case of technical issues and nuances, because in our legislation, tiene que estar hasta 22 semanas y la niña estaba en 22 semanas y tres o cuatro días en la ciudad donde moraba no amor no se aceptó hacer ahí la importancia de usted un sistema integrado que tiene que dar respuesta a eso caso fue judicializado y el sistema jurídico dice esa menina va a ser sometida al aborto y ella tuvo que ir para un otro estado para poder hacer al mismo tiempo estamos viviendo en una sociedad de una perspectiva de no garantía de derechos de desmonte de derechos en un gobierno con características fascistas y que grupos fascistas fundamentalistas se opuseran a este a realización de este procedimiento inclusive criminalmente se que dejó divulgar el nombre de la niña y el hospital donde ella haría los procedimientos y al mismo tiempo usted tiene en este local en pernambuco recibe todo apoyo de organización de mujeres haciendo contraponto a estas manifestaciones que no mi punto de vista son medievais que digamos que esta legislación de dochensión estamos para nosotros a los conductos de la ayuda de la muerte y hasta entonces es de esta norma que está permitido por la que este tipo de aborto es permitido por la que se consigue de toda una pressión pero se conseguiu garantir el derecho a esta menina que ella que se ella porose que fuese realizado al aborto e inclusive estamos en un proceso de penalizar criminalizar a la persona que divulgó el nombre de la niña, actualmente está en proceso, está teniendo todo el apoyo psicológico, de todos los profesores, de todo el tipo de profesional, y también hay encaminamientos para que la muda de nombre, muda de ciudad y muda de escuela, y que tiene el apoyo profesional necesario, porque es una niña, inclusive el crimen fue preso, está preso y va a ser julgado por eso. Entonces, el hecho de tener una legislación, aunque queramos más, y un sistema que tiene la responsabilidad de atender, creo que un gran tema de la pandemia aquí en Brasil fue demostrar para la población en general la importancia de tener un sistema único de salud, con todos los desafíos que tenemos. Enés, mil gracias por tu respuesta y reflexión, comentar, hacer alguna reflexión frente a las preguntas que tuvieron los y los participantes. Ivonne, yo no entendi cuál es la secuencia. Te agradezco por tu intervención y le daba la palabra a Nelsi para saber si ella quisiera hacer alguna reflexión o contestar las preguntas. Nelsi, ¿tienes el micrófono apagado? Ahora sí. Bueno, esta parte del proceso de garantizar realmente los derechos sexuales y reproductivos y los derechos de vivir una vida digna sin todos esos tipos de violencia, realmente sentimos que se ha avanzado muy poco. Sí existen algunas leyes, iniciativas que están prácticamente a nivel nacional. Tenemos la ley de acceso a una vida libre de violencia. Pero, desgraciadamente, en la parte operativa, en la parte de ejecución, todavía sigue corta esta respuesta a esta necesidad de las mujeres, ¿no? Entonces, garantizar los derechos humanos de las mujeres realmente ha sido un proceso de lucha de todas las organizaciones, de todas las feministas, de todas las mujeres, que nos hemos sumado a exigir, a hacer que nuestra voz sea escuchada, ¿no? Desgraciadamente, el tema no ha sido quizás una prioridad para el Estado durante muchísimos años. Creemos que esta situación que estamos viviendo actualmente es toda una historia que se ha estado construyendo a lo largo de todos esos años. Sin embargo, la situación de la violencia de todos los tipos no se le ha dado la respuesta adecuada, ¿sí? Primero, por un lado, porque quizás el tema actual, el tema de la defensa, el tema de la violencia hacia las mujeres, de repente tal pareciera que no es un tema o que es una necesidad esencial, ¿no? Esencial en el sentido de que dentro de todas las actividades o las actividades esenciales que se presenta, que se le va a dar respuesta durante toda esta pandemia, como que no ha tenido mucha claridad si el tema de los derechos humanos es un tema que hay que darle respuesta y hay que priorizarlo porque, precisamente, el estar en una situación de pandemia, todas las mujeres estamos más en riesgo. Y sí, y sí ha incrementado el tema de violencia, sí ha incrementado el tema de la violencia de todos los tipos, incluso el tema de la violación sexual. En ese sentido, pues, es como comentaba, quizás no hay como un protocolo que se le da una respuesta a esta situación, ¿no? Una violencia, un tipo de violencia por la cual nos enfrentamos, de repente, ¿cómo se le va a dar una respuesta a esta situación? Si, por ejemplo, ahora los juzgados están prácticamente cerrados, de repente hay toda una creencia, toda una situación de falta, muchas veces, de sensibilidad para realmente atender una situación de las niñas que pasan una situación de este tan criminal, tan difícil, pero no existe realmente un protocolo rápido, confidencial, que realmente se le dé seguridad, se le dé protección a esta menor o a estas mujeres, ¿no? Una protección que realmente, no solamente tiene que ver con la parte, quizás, de la justicia, sino todo lo que tiene que ver la parte de los daños a la salud mental de las mujeres, ¿no? Entonces, sentimos que estas situaciones, sí hay quizás instancias que están atendiendo, algunas secretarías, algunos programas, pero vemos que no es suficiente, quizás falta realmente reconstruir una manera de cómo poder dar una respuesta rápida a esta situación de las mujeres, ¿no? Sin que se tenga que pasar por tantos viacrucis, por tanta situación de mucho más de riesgo y de revictimización. Que a veces, una menor que ha pasado una situación de violencia sexual, primero no solamente se enfrenta a que tiene que platicar su situación desagradable, que vivió quizás con un agresor, sino que a la vez está expuesta, está expuesta tanto físicamente, mentalmente, hacia el público. Y muchas veces esto realmente conlleva a que las mujeres digan, pues, ¿para qué voy a ir ante una instancia de justicia? Si lo que realmente estoy buscando es que me den una atención, pero me hacen dar vueltas y vueltas y vueltas, y expongo más a mi hija o me expongo más a una situación donde yo estoy cada vez más perdiendo o quizás siendo como discriminada en esa situación, ¿no? Entonces, hacen falta muchísimas cosas en la parte de justicia, de procuración de justicia. Desgraciadamente, no sé, aquí en el Estado, incluso en México, creo que en todos lados, por lo menos aquí en México, realmente no hay una respuesta. El tema de procuración de justicia realmente está muy, pero muy triste la forma de cómo estamos. Creo que ha habido como una cuestión de corrupción en todo esto, y realmente esto no nos está ayudando también, ¿no? Entonces, sí necesitamos realmente hacer visible y dar esa respuesta a estas mujeres, porque realmente existen leyes internacionales que respaldan o que supuestamente ayudan o nos deben ayudar para poder recibir una atención, para que los gobiernos, para que los que están enfrente de, puedan realmente hacer su trabajo y puedan realmente usar estos mecanismos o estas recomendaciones para que puedan atender esta situación que realmente las mujeres estamos viviendo día a día, tanto las niñas como las mujeres. Aquí, no solamente las mujeres indígenas, que obviamente somos las más vulnerables, las que más estamos expuestas por nuestro contexto, por todo nuestro alrededor, pero también a todas las mujeres en nuestro Estado mexicano. Gracias. Muchas gracias, Nelsi, por esta reflexión, y así también le agradezco a los otros panelistas. Ahora, Soledad García Muñoz, relatora para los derechos. Gracias, Ivonne. Bueno, sin perjuicio de los problemas técnicos que hemos tenido y que tiene el mundo virtual, que nos toca vivir en razón de la pandemia, sin duda que este webinar ha sido muy, muy importante para la Comisión. Y en ese sentido, pues teniendo la honra de representarla y especialmente a la Relatora de Derechos de las Mujeres, quisiera agradecer muchísimo a las tres panelistas, a las tres panelistas que también representan la diversidad de las mujeres que esta pandemia nos obliga a tener muy presente. Esa diversidad que representa Amanda cuando nos trae las problemáticas específicas que sufren las mujeres con discapacidad y las mujeres en la no-binariedad de este concepto. La diversidad que nos trae María Inés, representando a las mujeres afrodescendientes y poniéndonos en jaque los paradigmas que tenemos definitivamente que reconstruir si queremos hacer realidad los derechos humanos con perspectiva de género y de diversidad. O las perspectivas tan importantes para la región que nos trae Nelsi sobre las mujeres indígenas. He estado siguiendo también el intercambio, las preguntas, los saludos que nos han hecho llegar tantísimas personas desde Argentina, El Salvador, Paraguay, Colombia, Ecuador, Bolivia, Guatemala, Perú, México. Ciertamente ha habido un equipo de la Comisión respondiendo a todas estas preguntas y yo quiero reconocer muchísimo ese trabajo como poner también algunas ideas sobre la mesa que me provoca esta reflexión como todas las preguntas que anduve viendo. En primer lugar, sin duda que la pandemia que pone en jaque los derechos humanos y que desnuda las desigualdades viene también a desnudar la persistente desigualdad que sufrimos las mujeres y que la hemos sufrido a lo largo de la historia. Y especialmente la persistente desigualdad que sufren las mujeres pertenecientes a los colectivos históricamente más discriminados de las Américas. Y yo quiero sumar muy especialmente a ese colectivo inmenso de personas, a las mujeres que viven en situación de pobreza o las mujeres que viven en situación de calle. Y María Inés, que me hacía viajar a Brasil, me traía precisamente a la cabeza una gran amiga y defensora de derechos de las mujeres en el pueblo Estado, en el sitio Estado de Rúa, de Brasil, lamentablemente fallecida. Creo que es muy importante que este webinar nos traiga a la Comisión y nos refresque esa noción de la centralidad de los derechos humanos de las mujeres, de la centralidad de la perspectiva de género, como muy bien la Comisión lo hizo notar tanto en su resolución 1 como 4-2020, así como en el comunicado de prensa de abril del 2020, en el que llaman a los Estados a poner en el centro la perspectiva de género y extremar la debida diligencia que debe a las mujeres en función de las obligaciones asumidas a la luz de los instrumentos interamericanos. Y entre esos instrumentos interamericanos no podemos dejar de destacar la vigencia que tiene la Convención de Belén do Pará en este minuto, en este momento que vivimos en que, como dice la Convención en el artículo 5, todos los derechos humanos de las mujeres civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales se ven en jaque debido a la pandemia y a la violencia y discriminación histórica que la pandemia recrudece, tanto dentro de los hogares como fuera de ellos. Veía por ahí un comentario de alguien, creo que era de México, no recuerdo bien, que decía que están observando cómo las amas de casa se contagian más y que eso podría pasar porque ellas son las encargadas de comprar los alimentos. En ese sentido, yo quiero traer, junto con la crisis de derechos sexuales y reproductivos, de violencias y discriminaciones contra las mujeres en razón de nuestro género, que también desnuda la pandemia en relación con los cuidados. Un tema que también la Comisión está analizando como hice durante mi intervención y que ha mencionado expresamente en su resolución 1 y en su resolución 4. Creo que es importantísimo que en aras de defender los derechos humanos de las mujeres en este contexto también tengamos una perspectiva muy crítica de lo que suponen los cuidados para la sociedad en este momento en el que más que nunca necesitamos cuidados, necesitamos cuidarnos, necesitamos o tenemos que cuidar, especialmente las mujeres, cómo se valoran esos cuidados, cómo se democratizan las relaciones sociales y también cómo se sigue profundizando los estándares que hacen a la protección efectiva de los derechos humanos de las mujeres en el sistema interamericano. Y en ese sentido, pues preguntaban por violencia sexual y cuáles serían las medidas y recientemente, precisamente el 20 de, el 14 de agosto, la Corte Interamericana falló en un caso que le fue sometido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en relación con un adolescente, Paola Guzmán Alvarezín, que murió y con 14 años por haber sufrido violencia sexual de parte del vicerector en el colegio donde estudiaba. Esta niña se suicidó y la Corte acaba de dictar una sentencia y creo que sienta un precedente muy importante, no solo para el Ecuador, que es en relación con el país que era dictado, sino para toda la región, especialmente en este contexto de pandemia. y voy a cerrar con esa referencia al contexto educativo, porque definitivamente la discriminación histórica que sufrimos las mujeres tiene base, como también afirma la Convención de Belén de Pará en su artículo 6, en los estereotipos de género, en la simetría de las relaciones de poder entre las mujeres, entre los hombres, entre los colectivos en situación de discriminación, que es a lo que ataca precisamente el concepto de derechos humanos, a la redistribución del poder y a la redistribución también de los recursos, de los bienes naturales de nuestra región, de la economía del cuidado considerada también como parte de la política económica de un país. Y en ese sentido, pues ya dejo avanzado que precisamente me preguntaban desde México si podríamos hacer algo en relación con las políticas fiscales y justamente la semana que viene estaremos en un nuevo webinar hablando sobre pobreza, desigualdad y políticas fiscales. Por supuesto con perspectiva de género y por supuesto que seguiremos trabajando de la mano la relatoria de ESCA o la relatoria de las mujeres porque ciertamente que la desigualdad y la pobreza son tan femeninas como su propio nombre. Muchísimas gracias y gracias Ivonne por tu excelente moderación también. Muchísimas gracias Soledad, muchísimas gracias a las participantes que se dieron con el agradecemos profundamente su participación y la riqueza del diálogo que se tuvo durante esta hora y media casi. Muchas gracias y queden pendientes de derechos humanos. Gracias. Gracias. Gracias.